¡Bien y bien y bien, mis pequeños trucos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockDK. Estamos en el segundo día de análisis de la nueva colección de Magic, inspirada en Crossover con Dungeons & Dragons. El nombre de la colección es Aventuras en Forgotten Realms, no han traducido esa parte del nombre de la colección al castellano. Y bueno, nos toca el color azul. Ayer el color blanco, la verdad es que me fascinó, me encantó, me parece un gran color. Y vamos a ver si el azul sigue con el mismo nivel del color blanco. Vamos a por ello. Voy a intentar ser rápido en los análisis para que no se nos vaya el vídeo demasiado largo. Venga, primera carta. Elemental de la secta del aire. Por 6 es un 2-5 vuela con la habilidad de Torbellino, que bueno, es un nombre que no es importante. Lo importante es lo que dice la habilidad, que es que cuando entra en juego regresas una criatura objetivo a la mano de su propietario. Una criatura que tú tengas o una criatura que tenga el rival. Incluso a sí mismo se podría subir a la mano. No, dice otra criatura. Así que a sí mismo no se sube a la mano. Así que bueno, pues nada, por 6 de mana, un 2-5 que hace un efecto tipo Manowar. Porque había una carta original en Magic que fue de las primeras que tuvo este efecto de entrar en juego y subir una criatura a la mano. Bueno, un efecto tipo Manowar por coste 6 para un 2-5 vuela. Lógicamente la carta es muy mala en construido. De hecho es tremendamente mala en construido. Un coste altísimo para un efecto muy pequeño y luego una criatura que tampoco es nada del otro mundo. Y en cuanto a limitado, que es donde podría ser interesante esta carta, wow. Creo que incluso en limitado es un poco floja pagar 6 para poner solamente un 2-5 que vuela y subir una criatura a la mano. Así que yo creo que la carta bastante floja para limitado incluso. En construido 100% injugable y en limitado, como digo, seguramente haya cartas mejores en tu mazo. Y nunca la llegues a jugar en tu mazo de limitado. A lo mejor luego me equivoco y resulta que sí es medianamente buena. Pero ya digo, coste 6 es muchísimo para limitado incluso, para el efecto que tiene. Investigador Arcano por 2 es un 2-1 hechicero y elfo, ¿vale? O sea, un elfo azul. Dice que, bueno, si pagas 6, tiras un dado de 20. No sé si lo sabéis, pero bueno, en Daños and Dragons hay muchas tiras de 20. Bueno, pues en el Magic también. Bueno, pues de 1 a 9 robas una carta. Después de pagar 6 de maná, ¿vale? Por 2 es un 2-1. Pagando 6 es mucho maná también esta habilidad. Robas una carta. No parece una habilidad que sea para construido, sinceramente. Si acaso para limitado, una criatura 2, 2-1 por coste 2, pues te rellena la curva de maná. Y si consigues robar alguna carta en alguna partida, pues ya ha hecho algo, ¿no? Y de 10 a 20 dice que miras las 3 primeras cartas del top de tu mazo y una de ellas la pones en tu mano y el resto en el fondo del mazo. Lo cual está genial. La verdad es que si te sale de 10 a 20, genial. Diréis, esto del dado de 20 tiene trampa, ¿no? Tiene truco. Voy a coger un dado de 20 que tengo por aquí. Genial. Ya no lo tengo. Ah, sí, sí lo tengo. Estaba buscando un dado de 20 que tenía por aquí. Voy a tirar mi dado de 20. Vale, diréis, pero si el dado de 20 tiene 20 caras, ¿para qué haces tirar un dado de 20 para una tirada que es de 1-9 una cosa y de 10 a 20 la otra? Para eso tiras una moneda al aire y es lo mismo. Así que os han metido las tiradas de dados de 20 cuando la mayoría de las cartas habría valido con una moneda, con dos opciones, porque solo hay dos opciones. ¿Para qué quieres 20 opciones en un dado si luego las cartas tienen...? Lo quería comentar para que os deis cuenta. Bueno, la carta en construido es malísima, lógicamente, porque tiene costes altísimos, lo de siempre. Y el limitado creo que es jugable. Creo que por 2-1-2-1 no es ninguna maravilla, pero bueno, partida que se alarga con esos 6 de mana que te sobran y si tienes un poquito de suerte en la tirada, pues mira, vas a sacar partido de esta carta en limitado. Venga, he dicho, voy a darme prisa en el análisis y me pongo a hacer el tonto con los dados, si es que no tengo remedio. Bloquear el portal por 3 instantáneo que contraresta. Criatura o Plainswalker. Y te adentras en la manmorra. A ver, si finalmente es posible montar un mazo de mazmorras, de adentrarse en la manmorra, esta carta podría ser jugable, podría llegar a entrar en algún mazo de control. Pero sinceramente es un poco floja. Por 3 de mana solamente contraestar, Criatura o Plainswalker por sí misma, creo que no es razón suficiente. La habilidad que te puede dar la mazmorra... A ver, ya hablaremos de las mazmorras. Cada mazmorra tiene una serie de niveles. Y esos niveles te dan cosas extras, pues como ganar una vida, adivinar uno, cosas del estilo. Son cosas pequeñas, pero siempre es un pequeño extra. Aún así, yo creo que esta carta, en construido, salvo sorpresa mayúscula, no se va a jugar. Y en limitado está bien. En limitado está bien. Un counter de coste 3 para criaturas o Plainswalkers, es razonablemente, suficientemente bueno para un mazo así, que sea un poco de control. Pero, sobre todo, es interesante si tienes un mazo con facilidad para adentrarse en la mazmorra. Así que, bueno, si no sabéis cómo funciona lo de las mazmorras, hicimos un vídeo hace unos 10 días aquí en el canal explicando las mazmorras. Podéis buscarlo, ponéis mazmorra, magibrioteca en YouTube y lo vais a encontrar. Y también hablaremos de ello cuando lleguemos al momento de las cartas de mazmorra en este análisis, que llegaremos en los próximos días. La vara negra de aguas profundas. Vale, vaya nombre más largo para una carta rara. Es la primera rara que vemos, sí, ¿verdad? Las tres primeras eran comunes. Esta es la primera rara que vamos a ver azul por un solo humano azul. Es un artefacto, cuidado, que es legendario. Dice que puedes elegir no enderezarla al principio de tu turno, esta carta, porque tiene una habilidad de girarse, ¿vale? Pagas dos y la giras y otro artefacto objetivo, que no sea una ficha, o sea, que sea una carta física que has jugado, digamos, que controlas, se convierte en un 4-4 mientras este artefacto permanezca girado. La habilidad de convertir al artefacto en un 4-4 solamente la puedes activar como un conjuro. No me parece que sea una gran carta, me sorprendería mucho que esta carta llegase a ver juego, sinceramente. Hay bastantes artefactos, muchos artefactos en esta colección. Es una especie de mi rodín impostor, esta colección, y hay muchísimos artefactos. Ayer lo vimos en el color blanco, y hoy en el color azul ya hemos empezado con ellos. Entre los equipos y cartas de este estilo hay muchísimos artefactos. Y bueno, creo que la carta es floja incluso para un mazo de artefactos. Sinceramente, la habilidad que tiene no la veo nada del otro mundo, y no creo que se vaya a jugar en construido para nada. ¿En limitado? ¿En limitado tendría algún tipo de sentido? Yo creo que incluso en limitado va a ser muy difícil sacarle partido. La vi una carta floja en construido y la veo floja en limitado. En limitado tendría que tener yo un mazo muy, muy, muy lleno de artefactos buenos, con habilidades de entrar en juego y cosas del estilo, para que quisiera yo aprovechar esta vara negra de aguas profundas. Así que bueno, una carta bastante decepcionante en todos los sentidos, la verdad. Dragón azul por 7 es un 5-5 que vuela y que dice que cuando entra en juego hasta tu próximo turno, o sea, durante este turno y el turno de tu rival, una criatura objetivo que controla a un nuevo oponente le da menos 3-0 y otra le da menos 2-0 que puede ser tuya o del rival y hasta otra criatura más obtiene menos 1-0. O sea, puedes dar menos 3-0, menos 2-0 y menos 1-0. Bueno, pues... Obviamente es malísima en construido porque pagar 7 de mana por un 5-5 que vuela con esa habilidad no es nada relevante. En construido generalmente pedimos muchísimo más para que una carta sea buena, lógicamente. Y compradla con el velomacho, ¿vale? Con velomachus de Sapientium. El velomacho ibérico. Comparadla con esa carta que es de coste 7 y es un 5-5. Vuela, vigilancia, prisa, que lanza hechizos ratis cuando ataca. O sea, mucho mejor, ¿no? Bueno, pues eso. Esta carta es injugable en construido. Y el limitado es muy costosa. Aunque es un 5-5 que vuela con una habilidad decente. Tampoco la habilidad es una locura. Es una habilidad decente. Está bien para un coste 7. Bueno, se podría pedir más, la verdad. Pero bueno, yo creo que el limitado jugaría esta carta. Ojo, que es coste 7. No en cualquier mazo. Solamente en mazos con capacidad de generar mucho mana. Mazos de control que alargan la partida o cosas por el estilo. Pues bueno, puede ser un buen finisher para el limitado, pero tampoco nos flipemos porque tampoco es tan buena para el limitado. Sueño hechizado. Por 3, encanta criatura. Esta carta es una reedición, entre comillas, de una carta que vemos muy a menudo en Magic. Un encantamiento azul que por 3, cuando entra en juego, gira la criatura que encanta y esa criatura no se endereza. Un anticriatura en azul es muy valioso siempre. Esta carta en limitado es un 5 estrellas. En construido. En construido nunca se han llegado a jugar este tipo de hechizos azules. Así que me sorprendería que en este estándar fuesen a jugarse. Pero he pensado en una cosa. En limitado los anticriaturas son valiosísimos. Pues en color azul más aún porque el color azul generalmente no tiene anticriaturas y esto es un anticriaturas. Así que bastante buena carta para el limitado y creo que en construido... A ver, cualquier anticriatura puede ser bueno. En construido lo que ocurre es que esto no es la primera vez que lo sacan. Lo han sacado en el pasado con diferentes nombres pero que el efecto es el mismo y el coste es el mismo. Y nunca se ha jugado en estándar. Así que me sorprendería que esto llegásemos a verlo en estándar en este caso. No lo descarto 100% pero sería raro. A ver, Conjurador Astuto por 3 es una criatura 2-3 que la giras para enderezar otro permanente distinto. Y esta habilidad solamente la puedes activar como un conjuro. Vale, en construido es una carta que... Si fuese un coste 1 que endereza cosas dices, vale, pues lo juego de primer turno y ya para el segundo turno ya puedo empezar a enderezar cositas y sacar valor. Pero al ser un coste 3 ¿qué? Lo juegas de turno 3 en construido y en el turno 4 a ver si enderezas algo. En limitado es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno esto en limitado? Joder, porque en limitado funciona muy distinto. En limitado el coro azul nunca tiene aceleración de maná. Este bicho es aceleración de maná porque te puedes enderezar una tierra, por ejemplo. ¿Vale? Saco maná de una isla y con el conjurador astuto la enderezo y puedo volver a sacar maná. Así que esta criatura aunque no da maná por sí misma es como si diese maná. Eso por un lado, ¿vale? Por 3-1-2-3 pues no es ninguna maravilla pero bueno, pasa el corte, digamos, de las estadísticas y además sobre todo lo importante es que puedes enderezar criaturas, ¿vale? Te ataco con mi dragón 5-5 y con el conjurador lo enderezo. Importante, solamente puedes enderezar a velocidad de conjuro. O sea, no puedes enderezar cuando te dé la gana, no puedes enderezar en el turno del rival, no puedes enderezar como respuesta a otra cosa, pero bueno, aún así creo que la carta es bastante decente para el limitado. Contactar con otro plano. Por 4, instantáneo, tiras un dado de 20. Mirad, al menos aquí si tiene lógica, vuelvo a sacar el dado, al menos aquí si tiene lógica tirar un dado de 20 porque hay 3 opciones. Aunque bueno, podría ser un dado de 6 también o tirar 2 monedas, ¿no? Pero bueno, da igual, son 3 opciones nada más. De 1 a 9, robas 2 cartas por 4 de maná que es algo habitual pero no es nada emocionante. De 10 a 19, adivinas 2 y robas 2 cartas. Como digo, este efecto es bastante habitual también en hechizos que están en estándar y que se juegan en estándar. Pagar 4 para adivinar 2 y robar 2 es una carta que ya existe. Habitualmente la vemos jugar en estándar así que bueno, esta carta seguramente se vea en construido pero es que si tienes muchísima suerte haces así con el dadito y sale 20 adivinas 3 y robas 3 cartas. La carta se va a jugar seguro en construido porque los mazos de control siempre quieren algún roba cartas de este estilo instantáneo que te dé un par de cartitas, ¿vale? Y todo lo que venga además, todo lo que venga extra pues bienvenido sea. Esta carta es buena, se va a jugar en construido seguro y el limitado también. Ya digo, una de cada 20 veces vas a tener la suerte de sacar un 20. Por probabilidad, en media vas a sacar el 20, una de cada 20 veces. Así que esas partidas las vas a agradecer bastante y bueno, con que saques la mitad de las veces vas a sacar, adivinar 2 y robar 2 cartas que es lo habitual para este tipo de hechizos y ya digo, siempre se acaban jugando. Así que seguro que la jugaremos, seguro que la veremos jugar. Bueno, Semiliche. Esta carta sí la había visto, bueno, como ya sabéis, lo comenté ayer, no me he visto el spoiler completo de la colección, he visto algunas cartas sueltas. Una de las cartas que sí que había visto era esta, el Semiliche. Esta carta, no he visto el resto de la colección, pero me sorprendería que no fuese de las mejores cartas de esta colección. O sea, muy alto tendría que ser el nivel del resto de cartas de la colección para que esta no sea de las mejores. Así que seguramente esta sea una de las cartas más importantes, más impactantes de las que van a salir en esta colección porque además no solamente es jugable en estándar, es que es jugable en cualquier formato de Magic por antiguo que sea, en Vintage, Legacy, Modern, Pioneer, estándar, histórico, o sea, la carta es muy, muy, muy buena y de hecho es incluso mejor en cuanto más antiguo sea el formato realmente porque es más fácil jugar muchos hechizos en formatos antiguos porque son formatos más locos, digamos, hechizos más poderosos, más baratos y de hacer más cosas. Bueno, pues dice, te cuesta uno azul menos, a ver, empiezo, por cuatro azules es un 4-3, ¿vale? Pero nunca vas a jugarlo por cuatro azules porque tiene una habilidad que dice que te cuesta uno azul menos lanzar este hechizo por cada instantáneo conjuro que lanzaste este turno. Así que si, por ejemplo, has lanzado cuatro instantáneos o conjuros durante este turno, el bicho cuesta cero, cero, literalmente, y por cero tienes un 4-3, o sea, puede llegar a costar cero y eso es muy, muy potente, ¿vale? Es fácil que te puede costar dos o tres de mana en estándar, ¿vale? Tenemos el optar, por ejemplo, tenemos choques, tenemos cartas de coste un instantáneos o conjuros que van a hacer que este bicho no lo juegas, por cuatro lo vas a jugar por dos, por tres, fácilmente, fácilmente, ¿vale? Por dos de mana fácilmente vas a tener un 4-3 en mesa. En el cuarto turno, claro, eso siempre, ¿vale? Siempre va a ser cuarto turno, o sea, aunque puedas pagar dos por él, has tenido que pagar mana por otros hechizos previos, ¿vale? O sea, es un bicho de cuarto turno igualmente, cuidado con eso que no nos confundamos, al menos en lo que es estándar es un bicho de cuarto turno siempre, ¿de acuerdo? No hablamos de vintage o de legacy, formatos en los cuales pues sí que es posible jugar varios de primer turno, varios instantáneos o conjuros y jugarlo gratis de primer turno con una tierra y luego moxes o lo que sea, ¿no? Bueno, dice que siempre que ataque exillas una carta de instantáneo o de conjuro de tu cementerio y copias esa carta y la puedes lanzar, cuidado, que la puedes lanzar pero tienes que pagar el coste, ¿vale? de esa carta aunque tengas que pagar el coste está bastante bien, ¿de acuerdo? O sea que está bastante, no está mal, digamos. ¿Puedes lanzar la copia? Espérate, puedes lanzarla, ahora me acaba de saltar la duda por cómo está redactado el texto ¿la puedes lanzar gratis? Es que a lo mejor cuando leí la carta la primera vez no, yo creo que tienes que puedes lanzarla pagando su coste supongo, Aunque al decir cópiala, ojo, me acaba de saltar la duda ahora. Yo había visto esta carta y había dado por hecho que la podías lanzar gratis, pero no, no puede ser. No puede ser porque, por ejemplo, me puede haber descartado un magma opus en el cementerio y jugarlo en cuanto a este ataque me parecería demasiado bruto. Me imagino que hay que pagar el coste del hechizo, aún así es muy bueno, ¿vale? Como os digo, sigue siendo una carta muy buena. Y luego por último, si está en el cementerio esta criatura, puedes ponerla, bueno, puedes jugarla, lo mismo que estábamos diciendo antes, puedes jugarla pagando su coste de que está aquí arriba si exilias además otras cuatro cartas de instantáneo o de conjuro de tu cementerio. O sea, además es un bicho que vuelve del cementerio al juego, ¿de acuerdo? Es un bicho que va a dar muchísima guerra, que va a ser muy jugado en muchos formatos y ya digo, hay que pagar los costes tanto en la segunda habilidad como en la tercera, lógicamente, este coste de aquí es inevitable o el coste de los hechizos que juegas desde el cementerio, pero bueno, es que aún así la carta es buenísima, ¿no? El limitado es más problemática, el limitado es muy mala seguramente, el limitado seguramente no merece la pena jugarla porque el limitado no es fácil que lleves muchos instantáneos o conjuros y ese coste cuádruple azul, triple azul, incluso el doble azul puede ser dificultoso en el limitado, así que la carta del limitado posiblemente se quedaría fuera del mazo cuando en construido es totalmente un cinco estrellas, ¿no? Una carta interesantísima. Vamos a por la siguiente, bestia trémula por tres es un 3-2 que cuando entra en juego te adentras en la mazmorra, ¿vale? Ya sabéis que el tema de adentras en la mazmorra en mi opinión es un tema que no va a ser competitivo, va a ser lo de la mazmorra va a ser algo más para limitado o para jugadores casos y ya está. Así que seguramente esta carta en construido no vaya a haber juego y en limitado pues es interesante por tres es un 3-2 te rellena la curva, no es mala carta en ese sentido y luego puedes pagar cuatro además para regresártela a la mano desde el juego se entiende, ¿vale? Las habilidades de este estilo que están escritas en el texto de las criaturas son mientras están en juego, solamente se pueden activar mientras están en juego. Si se pudiese hacer desde el cementerio tendrían que especificar qué es desde el cementerio, ¿vale? Es un poco como funcionan las reglas en Magi. Nada, así que una carta que no va a ser jugable en construido y en limitado pues algo de interés tiene el pagar cuatro para subirtele a la mano quiere decir que si te sobra mucho maná pues si te la van a matar o lo que sea pues puedes subirtele a la mano o puedes hacer un bloqueo y subirtele a la mano después para que no se muere y cosas por el estilo, ¿no? Leevientos Jin por cuatro es un 3-3 vuela que cuando entra en juego tiras un dado de 20. Voy a tener que usar el dado todo el rato. Bueno, pues con tres opciones posibles. La primera es adivinar uno de uno a nueve de diez a diecinueve adivinas dos y si sale veinte pues adivinas tres. Es casi como tirar una moneda pero no porque son tres opciones en lugar de dos. Vale, obviamente no es una carta para construido. Un construido por cuatro un 3-3 vuela es malísimo. Aunque dijese adivinas seis. Bueno, a lo mejor te se dice... No, tampoco. Si dijese adivina sesenta que te pudieses adivinar y colocar todo el mazo ahí ya sería graciosa. Pero si no, así que bueno, pues nada, es una carta que en limitado es buena. En limitado es bastante buena de hecho. Por cuatro un 3-3 vuela en limitado es decente. Bastante decente. Y con una habilidad de adivinar que en limitado también como escasea la manipulación de biblioteca cualquier cosita que ayude a mejorar tu robo es muy valiosa. Así que el evento es jim muy buena para limitado mala para construido. Dragón tortuga. Ojo, tipo de criatura dragón tortuga. Literalmente. Es lo que pone. No miente. Esta carta no miente. Dragón tortuga. Criatura dragón tortuga. No se lo han pensado mucho el nombre tampoco. Por tres es un 3-5 con destello que cuando entra en juego lo giras y giras otra criatura objetivo de un oponente. Que no se enderezan ninguna de las dos. Ni el dragón tortuga ni la criatura del rival. ¡Wow! Esta carta es muy interesante. Es mucho mejor de lo que parece yo creo. Yo creo que es mejor de lo que puede parecer para construido. En construido veo mazos de control jugándola. Porque digamos que digamos que eso sí, entra girado. Eso es importante. El bicho entra, la criatura entra girada. Pero pero es una especie de durante un turno anulo tu criatura porque te la giro y el siguiente turno tampoco se va a enderezar ni la mía ni la tuya pero luego ya más adelante pues tengo una criatura que es un 3-5 bueno está mal para bloquear defensivamente hablando para mazo de control como digo o para o para atacar incluso ¿no? Creo que la carta es mejor de lo que parece para construido. En construido quizás un mazo de control puro, puro, puro a lo mejor no la jugaría. La realidad es obligatoria es que estoy releyéndola vale, por cierto una cosa como dije ayer si cometo algún tipo de error con alguna carta que leo mal que interpreto mal que veo mal o que entiendo mal alguna regla como por ejemplo aquí que me ha surgido la duda por ponerse mi liche por un momento vamos yo creo que yo entiendo que copias la carta y que puedas lanzarla se entiende que tienes que pagar el coste si tuviese yo algún tipo de error pido disculpas o lo que sea y os pido por favor que en los comentarios o en el chat o lo que sea lo maticeis si de ahí si estoy yo equivocado porque soy un humano soy un ser humano me puedo equivocar con alguna carta ya digo que es la primera vez que veo la mayoría de estas cartas no las he visto y ni tampoco he leído comentarios de nadie ni nada o sea estoy totalmente virgen en esta colección y ya digo pido disculpas si comento algún tipo de fallo en algún análisis por eso estaba leyendo esta carta porque a lo mejor la habilidad podría ser voluntaria o sea decir que puedes hacerlo no, no pero dice gíralo y gira hasta otra criatura objetivo que controla un oponente dice hasta otra criatura porque si el oponente no tuviese criaturas pues no podrías girar ninguna del oponente pero la tuya se gira y no se enderezan en tu en tu próximo paso de enderezar en los próximos pasos de enderezar de sus controladores creo que la carta es mejor de lo que parece en construido ya lo veréis ya veréis como esta carta se va a jugar la veo más en mazos midrange incluso más que en mazos de control no sé y el limitado también es decente el limitado es decente tiene una habilidad que es decente y luego es un 3-5 ojo que es que solo cuesta 3 de maná o sea no está mal me gusta mucho el dragón tortuga creo que a ver no va a ser no está rota no la van a tener que prohibir ni cosas del estilo la carta no es tan buena pero la veo bastante mejor de lo que pueda parecer a primera vista aprendiz excéntrica por 3-1-2-2 vuela que cuando entra en juego te adentras en la mazmorra y que al comienzo del combate en tu turno si completaste una mazmorra lo cual es bastante difícil porque hay que pasar varios niveles de la mazmorra bueno pues hasta una criatura objetivo se convierte en un ave 1-1 volador hasta el final del turno es obligatorio puede hacérselo a sí mismo es que es obligatorio no dice hasta vale es hasta una criatura puedes elegir hasta una criatura puedes elegir cero criaturas bueno pues si te interesa alguna criatura que tengas convertirla en un 1-1 que vuele pues bueno uff que mala es en construido es malísimo vale hechicero tieflin tieflin no sé cómo leer esto no le han buscado traducción al español a este tipo de criatura bueno el caso es que en construido es un cero no creo que vaya a haber mazo de mazmorras y aún así esta carta precisamente no es que sea la bomba como para decir ah esta carta me posibilita el mazo de mazmorras como el que vimos ayer hay una criatura blanca que si el 3-3 por 3 blanco ese que vimos no me acuerdo el nombre ahora mismo porque es una carta nueva y aún no me sé los nombres y seguramente dentro de 3 meses tampoco me lo sepa pero esta no es precisamente una carta que si vaya a ser potente en el caso de que hubiese un mazo de mazmorras en limitado es buena por 3-1-2-2 vuela con un par de habilidades bueno sobre todo si va tu mazo de adentrarse en la mazmorra pues algo de valor le vas a poder sacar a esta carta en limitado está bien es decente embustera de los parajes feéricos por 3 es un 2-2 que siempre que tires uno o más dados y ya hemos visto bastantes cartas bastantes bastantes cartas de tirar dados esta de hecho se va a jugar en construido no mucho quizás pero es jugando en construido bueno pues siempre que tires dados creas un token 1-1 con la habilidad de volar otra carta que creo que es mejor de lo que puede parecer a primera vista porque pensadlo en general las criaturas que ponen tokens 1-1 pueden parecer poca cosa pero son muy muy valiosas mirad el pilomante joven por ejemplo si no hay más lejos o la bruja que salió en Strixhaven también cartas que te permiten poner tokens aunque sean con condicionantes complicados de cumplir como este caso este caso es un poco complicado este más que ninguno porque tirar dados no ocurre todo el rato de todas maneras en esta colección es posible que haya cartas que te hagan tirar dados pero varias veces entonces cuantos más dados tiras más tokens 1-1 voladores pones así que voy a decir lo siguiente creo que en limitado es bastante buena ¿por qué? porque en limitado va a ser muy fácil que puedas meter en tu mazo pues yo que sé el eventos y en este en limitado está guay en tirar dados cuando entran en juego el contactar con otro plano está guay y también es de tirar dado también funcionaría ¿qué más tenemos de tirar dados? hemos visto bastantes cartas de tirar dados subo para arriba para verlo esta por ejemplo el investigador arcano es otra carta que tiene una habilidad que tira un dado y habrá muchas muchas cartas en esta colección de tiras dados entonces en limitado la veo 5 estrellas así os lo digo si bueno 5 estrellas siempre depende un poquito del mazo pero si tu mazo tiene 3, 4 o 5 cartas que sean tiras dados con que pongas con este bicho con que pongas un token 1-1 volador con que pongas 1 ya la carta ya sería buena si pones 2 o 3 la carta se vuelve muy 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 buena en construido nada en construido el problema es ese que os digo que en construido las cartas de tirar dados en general no van a ser buenas ya lo hemos visto la mejor que hemos visto es la de robar 2 cartas que no es mala del todo entonces dudo mucho que en construido se vaya a ver salvo que yo que sé que en esta colección haya alguna carta que diga que puedes tirar 3 dados o entonces o sea puedes tirar un dado 3 veces cuidado porque si te dice la carta puedes tirar 3 dados solamente pondrías un token 1-1 porque lo pone el texto siempre que tires 1 o más dados sin embargo si una carta te permite tirar un dado tirar otro dado tirar otro dado por separado como partes diferentes o como habilidades diferentes entonces si pondrías 3 tokens 1-1 la veo interesante para construido si existen esas posibilidades que os estoy comentando que dudo que haya y el limitado la veo bastante bastante buena vuelo 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 yo o vuelo bueno vuelo en azul es un aura o sea encanta una criatura y esa criatura tiene la habilidad de volar y que siempre que hace daño de combate pensaba que iba a decir que robas una carta como si fuese una curiosidad ¡buah! habría sido la bomba no es el caso ¡ojo! que es una medio curiosidad porque no robas carta pero te adentras en la mazmorra ¿es posible que esta sea la carta que haga realmente? ¿esta podría ser la carta que haga que el mazo de mazmorra sea jugable en construido? la veo muy buena el limitado el limitado seguro la veo buenísima porque el limitado un aura que por un azul da volar a una criatura yo ya me la plantearía meter en mi mazo simplemente pero digo bueno es un buen truco de combate o sea es un buen hacer dar evasión a una criatura tuya puede ser puede ser partida tengo un 4-4 te quedan 4 vidas pues mira mi criatura vuela te la hago y gano o sea en construido o sea perdón el limitado quiero decir es una carta que está casi casi dentro de lo que sería jugable en limitado pero ese adéntrate en la mazmorra cuando haces daño de combate y al dar volar es muy probable que no te vayan a bloquear que vayas a hacer el daño en el combate y adentrarse en la mazmorra ya digo no es una maravilla adentrarse en la mazmorra porque cada nivel te da una pequeña cosita pero bueno ganar la vida adivinar uno robar una carta y descartar una carta son pequeñas cosas pero son cosas y esto tiene valor en construido y ya digo te digo en limitado vale y en construido Monoglu Tempo Monoglu Tempo hace dos años en construido en estándar fue uno de los mejores mazos de estándar la Monoglu Tempo de curiosidades curiosidad obsesiva os acordaréis de ella de hecho aquí en el canal le hemos jugado muchísimo la Monoglu Tempo de hecho hace dos semanas subí un vídeo de Monoglu Tempo aquí al canal jugándola en histórico entonces quiero pensar en un mazo tipo Monoglu Tempo que llevase vuelos y que fuese de mazmorras o algo así ¿no? podría ser algo esta carta ojo a ella le voy a no le voy a quitar el ojo de encima no le quitéis el ojo de encima al vuelo porque si existe un mazo de mazmorras podría ser con azul con vuelo y quizás con el bicho blanco que os comentaba ayer y antes del 3-3 bola por 3 este que no me acuerdo cómo era exactamente y ahí a completar mazmorras y liarla podría ser una carta que lo facilitase la veo muy interesante este vuelo daño de combate vale, vale quería confirmar eso daño de combate quiere decir que la criatura tiene que atacar y hacer daño al rival ¿vale? no vale que la criatura pegue tiros no es daño es daño de combate es decir de la fase de ataque cuidado con eso por si alguien ya lo estaba pensando gracilax erudito ilícito por 3 es un 3-2 criatura tipo horror o sea que no es relevante el tipo de criatura siempre hay que mirar el tipo de criatura porque si es un espíritu ah cuidado los espíritus tienen la temática muy fuerte o caballero o goblin trasgo por ejemplo o elfo ¿no? pero horror la verdad es que horror no bueno pues siempre que una criatura que controlas sea bloqueada puedes regresarla a la mano de su propietario wow o sea si ataco o sea cuando está gracilax en mesa si yo ataco y me bloquean la criatura del rival se sube la mano no hace el daño se sube la mano antes de que esa criatura haga daño de bloqueo y vale siempre que una o más criaturas que controlas hagan daño de combate a un jugador robas una carta what? o sea por 3-1-3-2 que siempre que hagas daño con criaturas al rival en fase de combate daño de combate robas carta y what? y que además hace que bloquear a tus criaturas sea chungo vale vamos a hablar primero en limitado en limitado son 5 estrellas o sea si no te matan este bicho en limitado has ganado la partida automáticamente por la ventaja de cartas por el tempo de subir o sea tiene ventaja de cartas por robar tiene tempo por subirle criaturas a la mano al rival y luego es un 3-2-3 vale es cierto que es endeble es un bicho muy matable lo matan los choques gigantes aplastahuesos lo mata todo el removal que existe en el formato prácticamente en construido lo matarían pero ya digo en limitado si no te lo matan el limitado gana automáticamente la partida o sea es que es una criatura demasiado poderosa para el limitado si no te la matan típica win condition y en construido lo veo bastante jugable lo que pasa es que en construido lo que os digo es muy morible este bicho se moría muy fácilmente y el color azul precisamente no suele ser un mazo los mazos con azul o azules este requeriría mucho peso azul como podéis ver lo que vuestra doble azul generalmente no son muy agresivos donde más encajaría este bicho es en mazos agresivos tipo en rojo en verde un bicho rojo o verde como este sería una pasada sería una maravilla en azul es más complicado sacarle ese partido ese valor ese extra pero vamos aún así la veo bastante buena en construido no le queréis el ojo de encima a otra carta gracilax que no sé si la comunidad se ha dado cuenta de que esta carta puede ser muy interesante o no es que va a haber juego va a haber juegos seguros ¿sabéis en qué tipo de mazos? de banquillo de banquillo va a haber juegos seguros dejadme que haya un poco de agua que ya estoy deshidratado y acabamos de empezar quizás de base sea no es que la base también es buena pero ¿sabes con qué contra qué mazos? bueno en típico emparejamiento de mazo agresivo contra mazo agresivo ¿me bloqueas? ah pues se te suben los bichos a la mano ¿no me bloqueas? ah pues robo carta o sea es decir ahí es donde la veo súper guay el problema y es que también la veo bien contra control tercer turno gracilax te ataco entra un bicho o entran dos bichos por robo carta ya se ha sustituido a sí mismo en el primer turno que lo has jugado siempre que estés atacando o sea es decir me gusta me gusta ladrona del gremio por dos es un 1-1 que dice que cuando hace el año de combate a un jugador le pones un contador más uno más uno que pena que no vuele si volase ya sería una carta interesante al no volar no me llama nada por cierto tipo de criatura bribón y orco bueno pagando 4 no puede ser bloqueada que pena en construido no es buena en construido no es buena tendría que ser imbloqueable ya de base o sea no tener que pagar 4 para darle imbloqueable tendría que ser imbloqueable para que fuese buena en construido así que o como mínimo tener volar si tuviese volar yo creo que tampoco sería suficiente tendría que ser imbloqueable esta carta para que fuese buena en construido y aún así pero bueno el limitado es buena el limitado un bicho que entra muy pronto a que a lo mejor ya el primer ataque lo hace de gratis porque no hay bloqueador ya crece ya son los dos y luego el limitado cualquier criatura que sea imbloqueable o que se pueda hacer imbloqueable es tremendamente valiosa así que bueno el limitado es una carta muy buena el limitado es un jodidito con esta porque puede parecer que no pero es buena es buena y ya digo bien construido no construido yo creo que no pasa el corte Limrith perdición del desierto por 5 bueno ojo mítica cuidado dragón legendario cuidado por 5 es un 5 5 buena como tiene que ser como mínimo si un bicho cuesta 5 tiene que pegar 5 esa es la ley no escrita bueno pues dice que tiene la habilidad de rebatir 4 mientras esté enderezada es decir que si le quieren hacer objetivo los rivales los oponentes con hechizos habilidades tienen que pagar 4 de mana más para que no se contrar este dicho hechizo o habilidad y dice que siempre que hace daño de combate a un jugador roba una carta o sea que él ya lleva incorporada una curiosidad la curiosidad es un encantamiento que por un mana azul la criatura cuando hace daño de combate robas carta lleva ya incorporada una curiosidad y además si tienes menos de 3 cartas en mano o sea si tienes 0, 1 o 2 cartas en mano esas 3 opciones robas hasta llegar a 3 robas una cantidad de cartas igual a la diferencia ¿qué quiere decir esa frase de igual a la diferencia? robas hasta tener 3 ¿vale? sí así de sencillo de hecho no sé por qué no pone robas hasta tener 3 no sé si hay alguna razón específica para no poner robas hasta tener 3 cartas en mano si no tienes 3 siquiera si tengo 0 la diferencia entre 0 y 3 es 3 o sea que robo 3 vale si hay una razón no, no hay ninguna razón no sé bueno si tenéis alguna razón de reglas o de razonamiento o de lógica que podéis aportar sobre este dragón ponedlo en el comentario debajo del vídeo y bueno y así nos lo aclaramos creo que la carta creo que la carta está bien vale es que el problema es el siguiente en el actual estándar lo venimos diciendo siempre vale el actual estándar tiene un nivel de poder muy alto en el actual estándar yo no creo que esta carta se vaya a jugar porque en el turno 5 las sulta y ultimatums te están tirando ultimatums normalmente o un gargarot por ejemplo se ríe de esta carta por ejemplo hay muchas cartas hoy en día que en el actual estándar se ríen de esta carta no es tan buena en el actual estándar porque hay cosas que de costes 5 o turnos 5 generalmente los mazos están haciendo cosas más poderosas diréis no pero esto es para un mazo de control precisamente el mazo de control es el que tiende a no girarse de quinto turno para jugar este bicho y los mazos agresivos tienden a jugar criaturas más rápidas con prisa de costes no tan altos quizás y además es azul el color en el cual donde menos encajan los bichos que a priori podrían ser agresivos en cambio ahora bien os digo históricamente en Magic dragones de este estilo en estándar han definido formatos por 5,5,5 goela que es difícil de hacer objetivo cuando está enderezado que bueno prácticamente imposible y que cuando hace daño robas carta o robas cartas extras claro la carta es buena en formatos estándar normales en el actual quizás no pero en otros formatos estándar de otros años pues si lo habría sido así que yo creo que cuando llegue septiembre y rote estándar este dragón va a haber que echarle un buen ojo Porque va a entrar en algunos mazos O sea, se va a acabar jugando, quiero decir Cuando el nivel de poder de estándar baje Cuando el trono del Drain se vaya de estándar En septiembre cuando salga la siguiente colección Obviamente el limitado es 5 estrellas O sea, esta carta si te sale Pues has ganado seguramente En la partida, ¿vale? El limitado, salvo que tenga el rival Una forma instantánea de matártelo Pero si no, pues lo va a tener muy complicado Azotamentes Por 5 es un 3-3 Que cuando entra en juego Ganas el control de la captura objetivo Mientras controles el azotamentes Está muy bien esta carta Por 5-1-3-3 es un poco flojo de estadísticas Y le robas una criatura al rival Te la quedas El problema, que cuando te matan el azotamentes El rival recupera la criatura Entonces, ¿este bicho se va a jugar en construido? Yo creo que solo de banquillo En algunos banquillos Contra mazos específicos Típico mazo que no tiene formas de matar tus criaturas Yo juego mi azotamentes Te robo tu criatura Y si el rival no tiene nada para poder matarte el azotamentes Ahí es donde realmente se hace bueno ¿Qué mazos típicamente Típicamente No digo siempre Tienen difícil matar criaturas del rival? Pues por ejemplo las mono verdes No suelen tener remobiles Los mazos verdes El verde, el azul Ojo que te la pueden subir a la mano También recuperando la criatura al rival Claro O sea, es decir En construido el problema que tienes Que inviertes mucho mana En una criatura Que es muy buena ¿Vale? La habilidad O sea, robar una criatura al rival Es como un 2x1 Realmente es un 3x1 este bicho Porque es un 3x3 Una criatura del rival desaparece Y tú ganas una criatura Que es la del rival O sea, al final es un 3x1 lo que hace esta carta El problema es que en el momento Que te matan esta carta El 3x1 desaparece Pierdes las 3 cartas ¿Vale? Así que igual de fácil hace el 3x1 Que el rival te hace de nuevo El 3x1 de vuelta En cuanto te matan el azotamente Por eso esta carta en construido Yo creo que de base no se va a ver Salvo que el formato esté lleno de mazos Incapaces de matar criaturas Lo cual es casi imposible en estándar Y en limitado sí En limitado es bueno ¿Por qué? Porque en limitado Si te lo matan Pues bueno, no pasa nada Pues vale, he jugado por 5x3 Me lo han matado Has recuperado tu bicho Pues vale Pero si no te lo matan La ventaja que te da es muy grande Y en limitado No siempre van a tener acceso a anticriaturas Ya digo, en estándar Todos los mazos llevan un montón de anticriaturas Y es muy difícil que este bicho sobreviva Pero en limitado es donde Si sabe bien Joder, si te lo matan Pues no pasa nada Es un 1x1 Me lo has matado Pues nada, nos hemos quedado igual Pero si no te lo matan en limitado Es una ventaja bestial Como os digo Es un 3x1, ¿no? Bueno Mordekainen Planeswalker De coste 6 Azul Entra con 5 contadores de lealtad Primera habilidad Más 2 Robas 2 cartas Y luego de tu mano De entre todas las cartas Que tengas en mano Pones una en el fondo del mazo Que va a ser la peor O sea, esa primera habilidad Es muy buena Es prácticamente un roba 2 Roba 2 y devuelve una tierra Que tenía en mano Que ya no quería Por ejemplo, ¿vale? O sea, es muy buena la habilidad Por menos 2 Creas una criatura Cuya fuerza y resistencia Es igual al doble de cartas de tu mano A ver, pongamos Este bicho Este Plinswalker Es un coste 6 Pongamos que Vamos a ponernos en el caso Habitual Cuando juegues este bicho Turno 6 O este Plinswalker Perdón Coste 6 Te van a quedar 2 o 3 cartas en mano Normalmente En una partida normal En media Vas a tener 2 o 3 cartas en mano Quizás menos Quizás más No lo sé Entre 2 y 3 cartas en mano Vas a tener O sea, es decir Por un menos 2 Vas a poner un 4-4 O un 6-6 Y él se queda con 3 contadores de libertad No está mal La primera habilidad del más 2 Creo que es buena La habilidad del menos 2 No está mal Está bien Y luego la habilidad del menos 10 La última, la definitiva Dice que intercambias tu mano Y tu mazo O sea, es decir Si tengo 4 cartas en mano Las pongo en el mazo Y cojo el mazo Y lo pongo en mi mano O sea, si tengo 60 cartas O si tengo 40 cartas en el mazo Pues 40 cartas en mi mano Y tu mano ya no tiene tamaño máximo Porque el tamaño máximo en Magic Es 7 cartas Al final del turno Si tienes más de 7 cartas Te las tienes que descartar Todas las que sobrepasen a 7 A ver Creo que todas las Las 3 habilidades De Mordenkainen De Mordenkainen Que lo olvido mal Mordenkainen Creo que Creo que son buenas Las 3 habilidades Sinceramente Pero es un Plainswalker De costes 6 Es lo de siempre No No interactúa con la mesa O sea, es decir Ni mata criaturas Ni las inutiliza Ni tampoco sube Permanentes a la mano O los quita de juego Es decir No puede interactuar con la mesa Eso no es bueno Generalmente los Plainswalkers De costes 6 Para que sean buenos Tienen que tener una interacción fuerte Con la mesa O sea, que puedan hacer algo Matar criaturas Subir permanentes a la mano Exiliarlos Lo que sea Este no lo hace Creo que eso es un handicap Para esta carta Que la va a hacer un poquito Más difícil de jugar Pero sí Es cierto que una vez Que esté en mesa Contra mazos de control El hecho de robar dos cartas Por turno extras Es muy bueno Y llegar a 10 Sería relativamente fácil Incluso Y Y contra mazos agresivos Supongo que El problema Contra mazos agresivos La mayoría de las ocasiones Vas a tener que hacer el menos 2 Para poner sí Pues un 4-4 Un 6-6 Un 8-8 Quizás incluso Ojo, es que pone un bicho muy gordo Entonces Tengo un poco la duda No sé si En el actual estándar Este Plainswalker No se va a jugar Eso seguro Cuando rote En septiembre estándar Pues mira Podría ser que el nivel de poder De las cartas Sean pues como el del dragón Que hemos visto aquí O el de este Plainswalker No me sorprendería que se viesen No son la bomba ¿Vale? Es lo que quiero decir A día de hoy No son jugables En el actual estándar Me sorprendería mucho Que alguna de estas cartas Las viesemos en estándar Sinceramente Pero para el futuro estándar Ojalá sean jugables Porque si el futuro estándar En el futuro estándar Este tipo de cartas Son jugables Significará que tenemos Un nivel de poder En estándar Mucho más Mucho más adecuado Y que hará que las partidas Sean más divertidas Más variadas Y haya más tipos de mafos Sobre todo ¿No? Obviamente no he dicho nada ¿Vale? Pero Mordenkainen Limitado Es una absoluta bomba Y el Limrith este igual Otra absoluta bomba Esto es un 5 estrellas En limitado Y este es un Vamos a decir 4 estrellas y media En limitado El Mordenkainen Polimorfar De Mordenkainen Madre mía Vaya trabalenguas Polimorfar De Mordenkainen Vale Pues por 2 es un instantáneo Que hasta el final del turno Una criatura objetivo Se convierte en un 4-4 volador Bueno Pues es una carta Que en construido No va a haber juego De hecho en construido Ahora mismo Hay una carta Que es exactamente igual Pero que es No pero sin volar Pero lo importante Es que se cicla Se juega en la En la baraja de ciclo Pero no se juega O sea se cicla siempre Se cicla por un Y se juega solamente Para ciclarla Normalmente vamos Muy rara vez La vas a utilizar Para convertir un bicho Tuyo en un 4-4 Pero bueno Ahí queda la posibilidad Entonces Se juega por lo de ciclo ¿Esta carta en construido Se va a jugar? No Este tipo de cartas Existen desde siempre Y no se han jugado nunca En construido Y no se va a jugar Ahora me sorprendería mucho Sería rarísimo Que si jugase esto en construido Muy muy raro Pensad que es como si Por Si tengo una criatura 1-1 Es como si sacasen Un instantáneo Que dice Das más 3 Más 3 Y volar A un bicho Es lo mismo Para un 1-1 Pero para cualquier otra criatura Ya es menos que eso Es un más 2 Más 2 Y volar Si es para un 2-2 Si es para un 3-3 Es un más 1 Más 1 Y volar Y dárselo al rival Tampoco tiene mucho sentido Así que nada Tranquilos Que en construido No se va a jugar Y el limitado Yo creo que el limitado Es un truco de combate decente Si no tienes trucos de combate Mejores está bien Puedes cambiar un bloqueo Una fase de bloqueos La puedes cambiar completamente Porque tu 1-1 De repente se convierte En un 4-4 O una Una criatura Que te está bloqueando Y molestando Pues la pasas por encima Y ganas la partida Gracias a ello Yo como truco de combate Si no tuviese nada mejor Me lo plantearía Pero tampoco es una bomba Tampoco es bueno el limitado Guía Pixi Por 2 Es un 1-3 Que vuela Y que dice que Si fueras a tirar Uno o más dados En vez de eso Tiras esa misma cantidad De dados Más 1 E ignora la tirada más baja Eso está genial O sea que Hace que tus tiradas de dados Sean mucho mejores Y aquí volvemos al tema De la temática De tiradas de dados Pero vale Os aviso Siempre En todas las colecciones Si lo miráis Siempre hay algunas habilidades Temáticas Como esta De tirar dados De mazmorras Que Wizards Es muy lista La empresa que desarrolla Magic Y siempre saca temáticas de estas Para que los jugadores casuals Se entretengan Comiéndose la cabeza A ver como montar Un mazo de tirada de dados Un mazo de mazmorras Pero en construido Luego al final Nunca acaban de ser competitivos Creo que es lo que va a pasar Con las tiradas de dados Me sorprendería mucho Que fuese competitivo O jugable Pero ahí está Y ahí tenemos en el canal Por cierto La sección 120% winrate En la cual jugamos Este tipo de temáticas Y de mazos Así que esto Lo jugaremos en el canal Seguro Nos costará muchísimo Ganar una partida Pero la que ganemos Nos vamos a reír Seguro En limitado En limitado por 2 Un 1-3 que vuela Ya es decente O sea No está muy allá Pero si llevas equipo Si lo puedes lopar Y tal Empieza a ser muy interesante Entonces la carta En limitado Ya es un poco medio jugable Y si tienes tiradas de dados O sea está genial Si tienes tiradas de dados Esta carta va a mejorar muchísimo Pero muchísimo Tus tiradas de dados O sea es tirar 2 dados En lugar de 1 Y quedarte la tirada más alta O sea es Ayuda muchísimo En cuanto a tiradas de dados Así que Carta bastante jugable En limitado A pocos dados Que tengas en tu mazo Poder de persuasión Por 3 Conjuro Y Eliges Una criatura objetivo Que controle un oponente O sea yo digo Mira esa criatura Y tiro mi dado de 20 Que antes he buscado Bueno pues Tienes el dado de 20 De 1 a 9 La regresas a la mano Del propietario De 10 a 19 La pones en el top Del mazo Que es mucho mejor O en el fondo del mazo Lo que tú prefieras Puedes querer ponerlo En el top del mazo Porque la criatura No es muy buena Pero Ya te aseguras Que el rival No vaya a robar nada Bueno el siguiente turno O si la criatura Si es buena No quieres que la robe La pones abajo O sea está muy bien El 10 al 19 Por cierto Esta carta Poder de persuasión De la persuasión Perdón Va muy bien Con guía pixie Que por cierto Que digo Digo pixie O pixie Es que en español Pone pixie Pero creo que decir pixie Queda muy cutre Voy a decir pixie Siempre Vale guía pixie Bueno pues es lo que decía Y si sale 20 Que con guía pixie Puedes tener Pues más posibilidades De sacar ese 20 Dice que Ganas su control Hasta el final De tu próximo turno O sea te la quedas Este turno Y el siguiente También Seguramente En muchas ocasiones Prefieres que te salga De 10 a 19 Esta es una de las pocas veces Que yo creo que Una tirada de 20 Va a ser peor Que una tirada de 19 O de 10 En algunas ocasiones A ver muchas veces Va a estar guay Quedarte una criatura del rival Pero solamente es un turno Y cuando realmente Generalmente Quieres quitarla del medio Para siempre O sea Esto es como Pasar el problema A tu yo del futuro Es un problema De mi yo del futuro No vas a ganar una partida Normalmente Por simplemente Ganar un turno El control de una criatura Y menos en el color azul Vale vamos a ver Esta carta Esta carta es bastante buena Esta carta es bastante buena Voy a empezar por el limitado Porque el limitado Es fácil de decir El limitado es muy buena El limitado Por 3 A velocidad de conjuro Subir una criatura A la mano del propietario Entra dentro de lo jugable Yo la jugaría seguramente Si no tengo nada mejor De removal O de forma de ganar tempo En una partida O lo que sea Pues seguramente La llegaría a jugar El limitado de esta carta Pero la cuestión No es si te sale de 1 a 9 La cuestión es cuando te sale Ya más de 10 Si te sale de 10 a 19 Es un auténtico Anticriaturas azul Que simplemente Una criatura del rival La pones fuera de juego La pones O en el top del mazo Para fastidiarle El siguiente robo O la pones abajo Para no volver a ver Esa criatura nunca más Y si será el 20 Te la quedas Y eso también es mucha ventaja Aunque solamente sea un turno Está bastante bien Ya digo El limitado es una carta Muy buena Muy jugable El limitado La vais a ver mucho Y en construido Me hace dudar Es que del 10 al 19 Es bastante bueno Ya ha habido cartas De este estilo De coste 3 Que hacían la habilidad del medio Esas cartas se jugaron No mucho Pero se jugaron En su construido En su estándar respectivo Y esta carta Ya os digo Que Nada Pero al final Sabéis que no pasa Que tienes que sacar Entre 10 y 19 Para que sea decente Y eso no va a ocurrir siempre A veces simplemente La sube la mano Bueno Si hay una monoblue tempo Mazos tempo de azul Bueno Siempre digo monoblue No sé por qué digo siempre monoblue Si hay un mazo azul de tempo Un mazo con azul Que sea de tempo Esta carta podría entrar ¿Qué es el tempo? El tempo es Ganar Presencia en mesa Ganar el ritmo De la partida Digamos Como que Tú vayas Desarrollando mucho la mesa Tierras, criaturas Lo que sea Y el rival no Entonces el tempo Si subes que te das a la mano El rival por ejemplo Pues ahí estás ganando tempo Ganar también maná Es decir que tú hayas usado Más maná que el rival O sea Un poco Sería esa la idea de tempo Es un tema complejo Si queréis saber un poco más Lo que es el tempo Más ampliamente Porque lo he resumido Quizás muy cutremente Tengo un vídeo Si buscáis en youtube Ponéis magic Log de K Tempo Os va a salir un vídeo En el que explico exactamente El concepto de tempo Y muy muy interesante Si queréis Eso solamente Si queréis Aprender un poco más De magic Ya de verdad A un nivel un poco más alto ¿Vale? Si os interesa el asunto Bueno Pues ya digo Carta buena El limitado Y que podría ser decente En construido en un mazo adecuado Y en un mazo de tirar dados también Rayo de escarcha Por dos Destello Es decir Lo puedes jugar a velocidad instantáneo Encantas una criatura Y cuando entra en juego Si la criatura era roja La giras Mientras Sea roja La criatura pierde Todas sus habilidades Y la criatura No se endereza Durante el paso De enderezar de su controlador Sea del color que sea ¿Vale? O sea Es decir Esta carta es especialmente buena Contra el rojo Pero es buena en general Siempre Porque si la criatura del rival Ya está girada Le tiras esto Y no se va a enderezar Pero lógicamente La idea es jugarla contra el rojo Entonces Creo que la carta es bastante buena En limitado Es muy buena Pero de banquillo Contra el rojo Y en construido Es buena Esta carta se va a jugar Esta carta se va a jugar seguro Esta carta es muy buena En construido De banquillo Contra rojo O sea Es que le quita las habilidades A la carta O sea Por dos A velocidad instantáneo En el color azul Que el color azul Es uno de los colores Que más sufren Las estrategias rojas Esto al color azul Le da un montón de vida Cualquier mazo que lleve azul Va a llevar esto de banquillo Seguro Contra criaturas rojas Es muy bueno Pierde todas las habilidades La criatura La gira Al entrar en juego esto Y además No se endereza la criatura Muy buena Muy buena Yo creo que No se va a jugar nunca De base Porque no vale Contra No merece la pena Yo creo Contra criaturas De otro color Que no sea rojo Giganta Nunca había visto Escribir giganta Siempre había visto gigante Refiriéndose independientemente A A chico o chica Bueno pues giganta Escudo escarchado Por 5 Es un 4-5 Con Rebatir 3 Vale Es guerrero y es gigante Que son buenos tipos de criatura La carta no es jugable En construido De hecho hay gigantes Ahora mismo de Caldein Hay gigantes De coste 5 Que son 5-5 Con habilidades muy potentes Que ganan partidas prácticamente Y no se están jugando Vale No digo el nombre Porque no me acuerdo Pero si lo Sabéis a cuáles me refiero Y los podéis buscar Bueno tiene rebatir 3 Es decir que Hacerle objetivo es complicado Pero no imposible Vale Así que bueno La carta es un 0 en construido Ya digo Hay gigantes Infinitamente mejores que este Y ni siquiera se juegan En construido En estándar Cuando pase la rotación Quizás veamos de verdad Por fin un mazo de gigantes En estándar Porque bajará mucho El nivel de poder Yo creo que si se verá Un mazo de gigantes De hecho el mazo de gigantes Ya lo veo Ya se ve alguna vez Alguna vez te encuentras Te cruzas jugando en Rankeds Algún mazo de gigantes En estándar No son buenos No son suficientemente buenos Mejor dicho Si son buenos Pero no son suficientemente buenos Contra abrigones Contra ultimatums Jorions y tal Y esta carta no va a cambiar eso Esta carta no va a cambiar eso No se va a jugar nunca En construido En la giganta esta Pero el limitado Es bastante decente El limitado pues Por 5 son 4 o 5 Lo cual es decente Sobre todo en el color azul Que no suele tener Tenturas tan grandes Y que es difícil De hacer objetivo Y por tanto al rival Pues le va a suponer Un pequeño quebrador de la cabeza O sea que el limitado Es jugable Tampoco Pero bueno Te rellena la curva Si necesitas un bicho Así un poco de coste 5 y tal Para rellenar tu curva de mana Pero bueno El limitado es decente Sin más Vastago de Stigia Por 3 es un 2-1 Con destello Es decir que lo puedes jugar A velocidad instantánea También es Tiefling ¿Cómo leemos esto? ¿Por qué nos ponen tantos problemas? Bueno, da igual No sé por qué no lo han traducido El español Supongo que Bueno, se podría La verdad es que tampoco Es tan complicado Bueno, pues es una criatura Con destello como digo Se puede jugar en cualquier momento A velocidad instantánea Y dice que cuando entra en juego Eliges una criatura Que controla un oponente Y tiras un dado de 20 Aquí no hace falta dado Si solamente hay dos opciones Podrías tirar una moneda Y ya está De hecho no tiene sentido Tirar un dado de 20 caras Para dos opciones Pero bueno Bueno, pues Pero sabéis por qué lo hacen Es por lore Es por temática Lo hacen porque En Dungeons & Dragons Que es un juego de roles Muy habitual Las tiradas de 20 Son constantes ¿Vale? Es muy habitual Tirar dados de 20 Pero porque ahí en ese juego Sí que cambia mucho la cosa Si sale un 4 A si sale un 7 O si sale un 12 O un 15 ¿No? Yo por ejemplo Nunca he jugado a Dungeons & Dragons Pero Esto lo sabéis muchos A lo que sí que he jugado mucho Pero mucho, mucho Es a Battletech Pero Battletech Tiraba dados de 6 Nada más Si no recuerdo mal Pero bueno Da igual Al final tirabas 8 dados de 6 ¿Vale? Entonces daba igual Pero bueno El caso es que Ya digo Que lo hacen por eso Es por lore ¿Vale? Es por temática Por ambientación Lo tiraron dado de 20 Vale Por 3 Es un 2-1 destello Que de 1-9 Gira criatura De esa 20 La gira Y no se endereza Me recuerda Al Al lince de hielo ¿Puede ser? Frostlings ¿Me suena? Hay una criatura Que por 3 Es un 2-2 Que cuando entra en juego Gira una criatura Y esa criatura No se endereza Punto El problema es de esta carta Que no está mal del todo Es que A ver Ojo Matizo En construidos un 0 En construido El lince aquel No se jugó Y este bicho no Se va a jugar En construido ¿Vale? Son cartas para limitado ¿Por qué? Porque ganar un pequeño O sea Eliminar un posible atacante Del rival Un posible bloqueador En limitado Eso es bueno Es bastante bueno Y estas cartas Son buenas para limitado El problema es que Tiras una moneda al aire Básicamente Y puede que la criatura Del rival Se enderece en el siguiente turno O no Aún así es jugable Yo la jugaría seguramente En limitado No es una bomba No es buena No es tan buena Como el Frostlings ese Que os decía antes Que siempre hace Que no se enderece La criatura del rival En su siguiente paso De enderezar Pero bueno No está mal del todo Creo que en limitado Tiene un pase No han construido nada Pero en limitado Tiene un pase Puerta secreta Por un azul Es un muro Tiene habilidad de defensor Es un 0-4 Que artefacto Por cierto Cuidado con eso También es importante Que pagando 5 Te adentras en la mazmorra Habilidad que solamente Puedes activar A velocidad de concurso O sea O entras en la mazmorra O avanzas A la siguiente sala De la mazmorra A veces he dicho nivel Sala Bueno da igual A ver En construido Para el mazo Para el mazo de muros Pero ya hay muros mejores Ya hay Hay criaturas que son Por uno hay 0-4 Por uno hay incluso 0-5 Entonces Ni para el mazo de muros Merece la pena Porque ya hay criaturas mejores Para el mazo de muros De histórico Que no es tan malo Como pueda parecer Mi buen amigo Silver Cage A veces lo juega en los torneos De que hacemos los jueves Por la noche Y no es tan malo Pero Ya digo Este no creo que se vaya a jugar Además el hecho de ser artefacto Puede ser una ventaja En los mazos de artefactos Pero generalmente Es una desventaja Porque hay muchas cartas Hay muchas cartas Que dicen Destruye un artefacto Y esto Se moriría Y el coste De adentrarse en la mazmorra Lo hace injugable En construido No puedes pagar 5 Para adentrarte en la mazmorra En construido No puedes gastar 5 De manera en esa tontería En adivinar 1 O en ganar una vida Pagar 5 Y avanzar un paso En la mazmorra Y en limitado Creo que en limitado Esta carta está interesante Si te puedes montar Un mazo de control De mazmorras Que pueda generar Mucho maná A largo plazo Esta puerta secreta Pues podría ayudar En algún tipo de mazo De adentrarse en la mazmorra Sin embargo En construido Es un 0 Y en limitado Voy a decir que Casi casi injugable Totalmente ¿Vale? Es muy costoso Adentrarse en la mazmorra Y pocos mazos Quieren un muro Que no hace nada A veces de banquillo Merece la pena Si tienes un mazo de control Y el rival juega Un mazo muy rápido Agresivo de criaturas Pues dices De banquillo Me meto a la puerta secreta Sin embargo Como en Magica Arena Generalmente jugamos Al mejor de una partida En limitado Casi sin O sea sin banquillo Casi nadie juega Al mejor de 3 partidas En Magica Arena Es tontería Hablar de banquillo En limitado Bueno Agarre electricizante Por 2 Instantáneo La criatura objetiva Obtiene menos 2 Menos 0 Y robas una carta Este tipo de cartas Son bastante habituales No es la primera vez Que sacan De hecho Incluso con el mismo coste Y la misma habilidad Y A mi no me hacen Demasiada ilusión Pero alguna vez En limitado Ves algún mazo Que la juega Porque pues yo que se Que le mola jugar Instantáneo O le conviene Le genera sinergias Jugar hechizos Robar cartas Lo que sea Le puede interesar También para buscar Su mejor carta del mazo Es que me ha salido El dragón este de aquí Que vimos antes Me ha salido un Limrith Y quiero que Quiero encontrarlo Pues te metes Un par de estas Para robar cartas extra La carta no es muy buena Pero bueno Tampoco es tan mala Puede servir de pequeño Truco de combate En un bloqueo Y tal Bueno O sea que la carta Es medio jugable En limitado Si quieres jugarla Pues tampoco pasa nada Porque por dos Robas otra carta Es decir Se sustituye fácilmente Y en construido Este tipo de cartas Hay mazos Que luego al final Acabas viendo O sea esta carta Al final acaba viendo juego Alguna vez En construido y en limitado Lo mismo Un mazo que sea De robar cartas De jugar instantáneos Que quiera ganar tiempo Contra algún mazo de criaturas Quizás de base menos Pero de banquillo Podría llegar a ver Alguna copia alguna vez No es buena tampoco Pero bueno Por no descartarla del todo Buscador de atajos Por cuatro son dos cinco Que cuando hace daño De combate a un jugador Te adentras a la mazmorra Esta carta Es tan mala en construido Que es un cero Es que ni siquiera Es cuando entra en juego O sea Tiene que hacer daño Ni cuando ataca Ni siquiera es cuando ataca Porque si fuese cuando ataca Pues sería fácil activar Al menos alguna vez Su habilidad Y que no te la maten En el bloqueo Porque aguanta cinco Pero tiene que hacer daño Y como es tan fácil De bloquear Porque solo pega dos Es que Es malísimo en construido Y en limitado Le pasa lo mismo En limitado Jugar por cuatro Un dos cinco Con esa habilidad Si fuese cuando ataca Pues vale Te adentrarías la mazmorra Y además es eso Que es que lo que hace Es adentrarse en la mazmorra Que tampoco es una bomba Bueno El caso es que en limitado La veo bastante floja Tendría que tener un mazo Que O bien le pudieses dar Volar fácilmente A este buscador de atajos Entonces ahí dice así Y sobre todo Que sea un mazo Orientado al tema De las mazmorras Pero la carta Es bastante mediocre Salvo en esa circunstancia Concreta que os estoy comentando Yo creo Vamos a ver Cuervo de plata Por un azul Artefacto Uno uno Vuela Interesante Dice que Cuando entra en juego Adivinas uno Hay que pena Solamente hace adivinar uno Para los mazos De voladoras De criaturas que son De coste uno Que vuelan Y son uno unos Hay unas cuantas Ya lo comenté ayer también Que son jugables En ciertos mazos Pero que tienen que tener Habilidades realmente impactantes Adivinar uno No es suficiente Así que es una carta Que seguramente No veamos jugar nunca Nunca digas nunca Porque al fin y al cabo Es un artefacto Para mazos de artefactos Podría Yo que sé Tener algún tipo de sentido Jugarla Y en limitado Creo que le pasa lo mismo Uno uno Vuela por uno No suele ser muy bueno Adivinar uno no es mucho Pero si tienes Energías de artefactos A lo mejor ahí Ya podría empezar A ser un poquito más interesante Pero aún así Bastante mala Al final me voy a una hora Todos los vídeos Espía al macuchillo Por tres es un 3-2 Que cuando hace daño De combate a un jugador Robas carta Es muy bueno robar cartas Es mucho mejor robar una carta Que adentrarte en la mazmorra Lo que pasa es que este Fijaos la diferencia de estadísticas Este es un 3-2 O sea Casi en cualquier bloqueo va a morir Lo matan los choques Los gigantes aplastagosos Este tipo de carta Que puede parecer buena Para construido No lo es Estamos muy lejos De aquellos tiempos En los que el ofidio Era una buena carta El ofidio era una de las mejores Cartas de Magic En su momento Y era por 3-1-1-3 Que cuando hacía daño Al rival Robabas una carta Pero no hacía daño El ofidio Y esa carta era muy buena Y se jugaba Los mazos de control Lo jugaban y tal Para ganar ventaja de carta Joder Que tiempos Eso quedó muy lejos Este bicho hoy en día Es una común Fijaos Al ver que es una común Dices Si es común Casi seguro que no se va a jugar Porque ya está El juego destinado Para que solo sean buenas Las reglas y las míticas Entonces Es muy fácil de bloquear Muy fácil de matar En el mejor de los casos Vas a hacer un ataque Y vas a robar una carta Entonces Como a la mayoría de las veces No va a llegar a hacer nada La carta no es buena Para construir ¿De acuerdo? Y el limitado Yo la jugaría ¿Por qué? Porque Bueno Por 3 es un 3-2 Es una común La meto Para rellenar curva de mana Y tal Y si alguna vez Consigues Yo que sé Le das volar Matas los defensores Consigues hacer daño Con que haga daño una vez Ya has rentado muchísimo Esta carta en limitado Así que en limitado Es bastante decente No hay ninguna No tiene pegas Por 3 es un 3-2 Y además tiene un extra Bastante bueno Si consigues hacer el daño Ya hemos visto Que hay una habilidad Que es vuelo Perdón Hay un aura Un encantamiento Que le da volar O sea Y que además Le atentras a mamorra Cuando Entonces empieza a ganar interés Esta carta Si tiene sobre todo Cartas que le den Inbloqueable O algo por el estilo ¿No? Buena carta para limitado No creo que esto En construido Se vaya a jugar Ningún mazo Salvo que haya algún mazo Que tenga la capacidad De darle volar A tus criaturas fácilmente O algo No sé Y aún así Ni así lo veo Bueno Dividir al grupo Por 5 es un conjuro Eliges un jugador Tú O cualquier otro jugador O el rival O los rivales Bueno O uno de los rivales Regresas la mitad De las criaturas Que controla A la mano de su propietario Redondeando hacia arriba O sea Por 5 Si el rival Tiene 2 criaturas Le subes una Si tiene 3 Le subes 2 Las que tú elijas Supongo que sí Si tiene 4 Le subes 2 Si tiene 5 Le subes 3 No creo que esta carta Se vaya a jugar En construido El limitado sí El limitado por 5 Subirle al rival Un par de criaturas a la mano Que es muy fácil Que ocurra eso Que el rival tenga 3 Subirle 2 a la mano Por 5 de mana Es bastante bueno El limitado Así que No creo que en construido Esta carta se vaya a jugar No creo No creo O sea No En construido no se va a jugar Es floja Pero el limitado La veo bastante buena Sé jugar al limitado Vamos a ver Iluminación repentina Por 6 Un instantáneo Que robas una carta Por cada valor de mana Distinto entre las cartas Que no Se antierra En tu cementerio O sea Puede ser Por 6 Un roba 6 7 8 Incluso Podría ser Es difícil Pero bueno Por 6 Un roba Muchas cartas Al lo que es instantáneo No creo Que esto se vaya a jugar En construido Demasiado mana Para algo Que no sabes El efecto Que va a tener Que a lo mejor Robas una O robas cero Si te exila En el cementerio En respuesta O cosas por el estilo Así que en construido Es demasiado cara Para algo tan Algo con tanta incertidumbre Y en limitado Lo mismo En limitado De hecho Es más difícil Tener muchos diferentes costes En el cementerio O sea Al final es un costo muy alto Para no saber Lo que vas a robar Y creo que hay cartas mejores Que prefiero por 4 Robar 2 Seguro Que por 6 Robar Las que Vete a saber cuántas Así que la carta Es mala en construido Demo la han limitado Supongo Risa horrible de Tasha Otra carta Super cacofónica Bueno pues por 3 Un conjuro Que cada oponente Exilia cartas De la parte superior De su mazo Hasta que ese jugador Haya exiliado cartas Con un valor De mana Total De 20 o más Vale Esta carta Puede exiliar Muchas cartas Al rival Pero Es una carta De Dekeo Es decir Una carta Friki O sea Una carta De casual De típico mazo De intentar quitarle El mazo al rival entero Para ganar la partida Porque no sé si lo sabéis Me imagino que sí Cuando un jugador Intenta robar una carta Del mazo Y no le quedan cartas En el mazo Automáticamente Pierde la partida Vale Entonces Con esta carta Le puedes quitar Muchas cartas Del top del mazo Pero Yo creo que no tantas Realmente Vamos a poner en construido Es un ejemplo Ejemplo mental ¿Cuál es el coste medio De un mazo De magic De estándar actual? Por ejemplo Puede ser coste 3 Coste 4 La media Y diréis No pero las tierras bajan El coste Si efectivamente Y los ultimatums La carta azul Que juega abrigones Que es un instantáneo Que robas 4 cartas Esa carta cuesta 7 De maná Es que luego la juegan Por mucho menos Pero la carta cuesta 7 Entonces En media Los costes de maná De los mazos Yo creo que rondan El 3 Más o menos Y es la monorred Juega hechizos muy baratos Sí Y filoascua Que cuesta 6 Aunque pague mucho menos Por la filoascua O sea al final Te pones a pensar Y dices Ah pues es posible Que aunque haya tierras El coste ronde 3 2 3 4 Por ahí andará Depende del mazo Pongamos que es 3 El coste medio de un mazo Así que Más o menos Sacarías unas 7 cartas Por 3 de maná Pagar 3 Para quitarle 7 cartas Del mazo al rival No es mucho No es bueno A veces serán más de 7 cartas Pero otras veces serán menos De 7 cartas Creo que la carta no es buena A lo mejor me equivoco Y a lo mejor al final Por fin sale el mazo Desde que O bueno En construido Lo dudo mucho ¿Sabéis dónde es buena esta carta? El limitado ¿Sabéis por qué? Porque en limitado Los mazos son de 40 cartas Y entonces No es lo mismo Quitarle 7 cartas A un mazo de 60 Que quitarle 7 cartas A un mazo de 40 Ahí el porcentaje Es mucho mayor Además en estándar A día de hoy Hay muchos mazos de Jorion Es decir Muchos mazos que llevan De compañero a Jorion Y por tanto Son mazos de 80 cartas Así que esta carta Es mala en construido Ahora mismo Yo no la veo No la veo Vamos O sea me sorprendería muchísimo Que esto fuese jugable en construido Y en limitado El problema que veo Es que en esta colección Creo que no hay más efectos De dequeo Para que esto fuese bueno Tendría que ir acompañado De otras cartas Que hacen lo mismo Y creo que no las hay Así que bueno No creo que sea una carta buena Ni en construido Ni en limitado Por mucho que quisiéramos Que fuese así Talismán de Embalcador Por un azul Artefacto Equipo Que se equipa por dos Y la criatura equipada Obtiene Más uno más uno Y siempre que hace daño Siempre que hace daño de combate Es a un jugador Puedes sacrificar el equipo Y si lo haces Creas una copia De la criatura equipada Tiene que hacer daño de combate Obviamente en construido No es bueno esto ¿Por qué? Pues porque han construido Un equipo que realmente no hace nada Que bueno Si es que te duplica la criatura Pero Es carta por carta ¿Entendéis? Has pagado un mana azul Has pagado Es como decir Pago tres Y ya si consigo hacer daño Con la criatura Puedo sacrificar El artefacto Para poner una copia de la criatura Hay muchos efectos Que copian criaturas Por ese mana ¿Vale? O sea Sin tener la condición De tener que hacer daño Así que el construido No es bueno No es bueno porque No aporta mucho Y el limitado El limitado Creo que es un poco más interesante Sobre todo en mazos Con criaturas voladoras Criaturas con evasión Y cosas por el estilo ¿Vale? O que tengas una carta muy buena En limitado Podría llegar a jugar En un mazo de ese estilo Que os digo Pero tampoco estaría Loquísimo para hacerlo ¿Vale? En construido es un cero El limitado es Jugable Digamos Polimorfar verdadero Por 6 Instantáneo Es otra rara Que dice que El artefacto O criatura objetivo Se convierte En una copia De otro artefacto O criatura objetivo Estas cartas Son mejores de lo que parecen Porque Si el rival Te hace un Ugin Bueno No vale para Ugins ¿Vale? Porque solo para artefactos O criaturas Si el rival Te juega un Ulamog Cualquier criatura O permanente O lo que sea Que tengas tú Cualquier artefacto O criatura Que tengas tú Lo puedes convertir En ese Ulamog ¿Vale? A velocidad instantáneo Lo cual es bastante potente Lo que es que cuesta 6 Esta carta En construido Creo que es demasiado cara Para sacarle valor A esto Carísima También puedes copiar cartas De criatura O artefacto Que tengas tú Pero es convertir Un artefacto O criatura que ya tienes En otro artefacto O criatura objetivo Que esté en juego ¿No? Costes 6 Aunque sea instantáneo Costes 6 es altísimo No le veo a esto Cabida en ningún mazo En construido La verdad Y en limitado En limitado Como truco de combate Típicas fases de ataque De bloqueo y tal Tú tienes un 8-8 Pues con mi 2-2 Te bloqueo al 4-4 Lo convierto En tu 8-8 Pero muy enrevesado También para tantísimo coste Es muy difícil Quedarme enderezado Con 6 de mana Ahí estoy esperando Con mi cartita A ver si consigo Pillar al rival Con un buen truco de combate Así que no creo Que la carta sea buena Ni en construido Ni en limitado Salvo que esté muy equivocado Claro ¡Ey! Carta de clase La primera que vemos En el color azul Clase Mago Vale Es un encantamiento Por un azul Lo pones en mesa Y dice que Tu mano no tiene tamaño máximo Si pagas 3 Sube a nivel 2 Conserva la primera habilidad Y gana la habilidad De nivel 2 Que es Cuando esta clase Alcance el nivel 2 Robas 2 cartas Vale O sea que Por un azul la juegas Y pagando 3 más Ya robas 2 cartas O sea es por 4 de mana Solamente por 4 Has robado 2 Eso está bien Y luego Por 5 de mana Conserva la vida Del principio Lógicamente Bueno pues Nivel 3 Siempre que robes una carta Pones un contador Más 1 Más 1 Sobre la que tu objetivo Que controlas Como todos los turnos Robas una carta Vas a ir poniendo contadores Más 1 Más 1 Es cierto que hay que invertir Muchísimo mana 1 Y 3 4 Y 5 9 En total Para poder empezar A poner contadores Más 1 Más 1 En construido La veo un poco floja ¿Por qué? Porque la habilidad Permanente Que tiene aquí La primera de ellas No es nada relevante En construido No hace nada Básicamente Y robar 2 Para Pagando 4 Robar 2 Sin más Es poco Y tener que pagar 5 Para Bueno A lo mejor pongo algún contador Más 1 Más 1 Es muchísimo mana Para poner contadores Más 1 Más 1 Precisamente Cuando el croc azul No precisamente destaca Por las criaturas Por el ataque O por cosas de ese estilo Así que no la veo buena en construida Y el limitado El limitado Sí que es bastante buena El limitado Robar un par de cartitas Por 4 de mana Está bien Es decente Pero sobre todo Como el limitado De las partidas A veces Se alargan Vas a poder pagar 5 En algún momento Eventualmente Y a partir de ahí Cada carta que robes Se convierte en contadores Más 1 Más 1 Y las fases de ataque Las fases de combate Ataques Bloqueos Son cruciales En ese formato Por tanto Si puedes hacer Que tus criaturas Sean más grandes Incluso si puedes robar cartas A velocidad instantánea Sin que el rival Digamos Se lo esperase Y tal Ahí es cuando esta carta Se hace muy buena El limitado Es bastante buena Creo Libro de conjuros De mago Por 7 Un artefacto Que es raro Por cierto Lo puedes girar Exiliar un instantáneo O conjuro De un cementerio cualquiera Y entonces tiras Nuestro querido Dado de 20 Ojo La habilidad solamente Lo decía conjuro Ojo que cuesta 7 O sea yo pago 7 Lo juego Lo giro Exilio un instantáneo O un conjuro De algún cementerio Y tiro mi dadito De 20 Y al tirarlo Si sale de 1 a 9 Que está mal escrito No Pensaba que estaba mal escrito Copia esa carta Puedes lanzar la copia Vale O sea El instantáneo Conjuro El cual Has hecho objetivo Has exiliado Lo puedes lanzar Lo que os decía antes Puedes lanzarlo Quiero decir Lo puedes lanzar Pagando su coste De acuerdo De 10 a 19 O sea Seguramente hayas perdido El primer turno Si lo juegas Porque has pagado 7 de mana Has gastado toda tu mana O sea Seguramente La mitad de las veces No va a hacer nada Esta carta Vamos al 10 al 19 Copias esa carta Y puedes lanzar la copia Pagando 1 En lugar de pagar Su coste de mana En ese caso Bueno Si tenías 8 de mana Lo juegas por 7 Puedes lanzar gratis Un instantáneo Bueno gratis pagando 1 Un instantáneo Conjuro Que hayas exiliado Principalmente ¿Qué es lo que quieres lanzar? Si efectivamente Un magma opus Porque es el hechizo Más poderoso Instantáneo Conjuro Que hay ahora mismo En estándard Por no decir En magic arena O por no decir En magic en general Prácticamente Bueno También Ojo Que son conjuros También lo que puedes lanzar ¿No? Si O sea Es decir Prefieres lanzar un ultimatum Seguramente Antes que un magma opus Pero bueno Magma opus Ultimatums Vale De 10 a 19 Mola Pero tienes que pagar Uno extra O sea Hay que jugarla por 8 de maná Por 8 de maná No es mejor jugar un Ugin Que este libro de conjuros De mago No está Y la cosa Yo creo que es mejor el Ugin Porque es seguro Lo que hace ¿No? Y si sale 20 Ahí es cuando la lías Dice Copias cada carta Exiliada con el libro De conjuros De mago Y puedes lanzar Cualquier cantidad De esas copias Sin pagar sus costes De maná Se refiere a la que Exilias este turno Más las que hayas exiliado En turnos previos Bueno Obviamente Es una carta Con unos poderes Con suerte Muy poderosos Pero que Es un coste altísimo Para Y si ni siquiera Hay instantáneos Conjuros en los cementerios Si se han exiliado O te los exilan en respuesta O cualquier cosa No hace nada ¿No? Entonces no es una carta Bueno en absoluto Ni en construido Ni en limitado Es una carta Que bueno Cuando te salga en un sobre Pues dices Pues mira que bonita La tiro Y ya está Vale Llegas a un río Por 2 Instantáneo Una de dos opciones ¿Vale? Una eliges O regresas a un permanente objetivo Que no se atierra A la mano de su propietario Lo cual no está mal Es un boomerang Para no tierras O le das más uno Más cero Y no E inbloqueable A una criatura objetivo Vale En construido No creo que esto se vaya a jugar Pero en limitado está bien En limitado está bastante bien Truquitos de subir permanentes a la mano Aunque no sean tierra En limitado son jugables Y ya si tienes la versatilidad De dar inbloqueable Y lo he visto antes Lo he comentado muchas veces Dar inbloqueable En este formato En estas cartas que hemos visto antes Puede ser muy importante Porque tienen habilidades De dañar al jugador Dañar al jugador Para robar carta Para adentrarse en la mazmorra Entonces esta carta Seguramente Como truco La llevaría bastante Tranquilo En un mazo delimitado En construido No creo que merezca la pena Sinceramente Hay mejores bouncers Bouncers son las cartas Que suben cosas en la mano Hay mejores bouncers En construido Que este yo creo Y dar inbloqueable En construido No es tan relevante Y menos en el color azul Que no suele ser un mazo No suele ser un color agresivo Encuentras la guarida De los villanos Que nombres más graciosos Por 3 Eliges uno De entre dos opciones Opción 1 Contra esta es un hechizo objetivo Típico cancel En Magic En Standard Desde hace ya muchos años El contrahechizo típico Es de coste 3 Y este es exactamente eso Por 3 Contra esta es un hechizo Esta carta ya es jugable Solo con esa primera parte Pero es que tiene otra parte Y si no te interesa Contra esta es un hechizo Porque el rival No está jugando nada O prefieres robar Te da la opción De robar 2 Descartar 2 Es muy buena esta carta Se va a jugar Seguro 100% Los mazos de control Con azul Van a jugar 4 copias De encuentras la guarida De los villanos 100% seguro Bueno 100% seguro no Ni 4 copias Pero es una carta Que va a acabar Riendo juego seguro En mazos de control ¿Ves que se acerca un guardia Por un azul? Eliges uno De entre dos opciones Por cierto No he dicho en construido He dicho en construido Y no he dicho en limitado Creo que en construido Es bastante buena Y creo que en limitado También es buena En limitado Que ves que puedes contraestar Te la guardas en mano Que ves que no hay nada interesante Que puedas contraestar Pues mira Robas 2 Descartar 2 Si buscas otra carta Interesante En tu mazo Muy buena De las mejores cartas Y es una común Se agradece Porque esto Si hubiese salido Como rara Tampoco nos habría extrañado Que sacas en esta carta Como una rara Tienen el valor de hacerlo O sea que Demo gracias Que es común Ves que se acerca un guardia Por un azul Eliges una De entre dos opciones O giras una criatura objetivo Es un poco meh O La criatura objetivo Que controlas Gana antimaleficio Está al final del turno En construido Dar antimaleficio Es interesante A veces se juegan cartas Que dan antimaleficio Pero con un extra Que den contador Más uno O que den algo En cambio Estas no dan nada Girar criatura Su objetivo No es casi relevante En construido No cambia nada En limitado Esta carta es buena En limitado En limitado Es buena Porque Es un protector De tus criaturas Esto puede hacer Que no te mate Ni una criatura tuya Importante Por un solo man azul Es eficiente Es buena carta para limitado Y si no quieres proteger Un bicho Y lo que quieres Es girar al rival Un atacante que tiene Un bloqueador que tiene Lo que sea La carta cumple su función Creo que es un buen truquito Para limitado Y en construido Yo creo que no Creo que en construido No pasa el corte Y última carta Del color azul Al final se me ha ido más largo Incluso que ayer Que desastre Corrupto Juanty Por 2 Es un 2-1 Ojo que es rara Bribón víbora Que cuando A ver Dice que no puede ser bloqueado Mientras ataque solo Interesante Es prácticamente inbloqueable Va a ser inbloqueable En muchos casos Bueno Dice que Cuando hace daño de combate A un jugador Te adentras en la mazmorra ¿Veis? Este sí Este bicho Hace daño Por solo 2 semanas Ya es un 2-1 Y cuando hace daño Te adentras en la mazmorra Por ejemplo En limitado es buenísimo Porque en limitado Lo va a jugar de segundo turno Y en el tercer turno Va a atacar solo seguro ¿Vale? Siempre va a atacar solo En el tercer turno Y ya va a hacer daño Y ya te adentras en la mazmorra Y ya empiezas a sacar valor A esta carta Es muy buena Esta carta es muy buena en limitado En construido En construido Ojo He visto cartas bastante buenas Azules blancas ya Entre el día de ayer Y el día de hoy Bastantes cartas azules blancas Que podrían dar lugar A un mazo De adentrarse en la mazmorra No creo que vaya a ocurrir Vuelvo a insistir No creo que vayamos a ver jugar Nunca el corrupto Juanty en estándar No lo creo Pero Si al final es factible El mazo de mazmorras Esta sería una de las cartas clave En dicho mazo Venga Y no me entiendo nada más Mañana ya saltamos Al color negro Así que Nada Os dejo ahí Espero que el video os haya gustado Nos vemos en el siguiente Gracias y Hasta luego ¡Suscríbete al canal!